El Intelligent Speed Assist con Traffic Sign Recognition es un sistema de asistencia a la conducción que combina las funcionalidades del sistema Speed Limiter con el sistema Traffic Sign Recognition, indicando al conductor los límites de velocidad detectados en la señalización vial y dando la posibilidad de seleccionarlos como velocidad máxima del vehículo. El sistema Traffic Sign Recognition está siempre activo con el encendido del vehículo. En cambio, el sistema Intelligent Speed Assist se activa a través de los mandos en el volante. El sistema Traffic Sign Recognition utiliza una cámara de visión colocada en la zona superior del parabrisas que permite reconocer a lo largo del recorrido los carteles viales que indican Límites de velocidad, tanto en condiciones normales como condicionados, por ejemplo, en caso de lluvia, nieve o niebla. Limitaciones de adelantamiento Fin límites Los límites viales se muestran en tiempo real en el cuadro de instrumentos. El Intelligent Speed Assist le permite al conductor seleccionar una velocidad máxima. A cada nuevo límite detectado por el sistema TSR, el conductor tiene la posibilidad de aceptar el límite a través del pulsador RES en el volante. En las versiones dotadas de navegador satelital, el TSR también cuenta con la información sobre los límites de velocidad procedentes de los mapas de a bordo. El Intelligent Speed Assist